Hola chicas, bienvenidas a mi canal Este es el primer vídeo que voy a hacer hablando Primero, antes de empezar, os quiero dar las gracias a todas las que me estáis siguiendo a través de aquí del canal Aparte de mis otras redes sociales, Facebook, el blog Muchas gracias por todos los comentarios que me habéis dejando Y que quería hacer este vídeo porque, bueno, creo que dar una opinión escribiendo es un poco, no complicado Pero quizá no dices todo lo que piensas Así que nada, voy a empezar con el vídeo Antes de ello, quiero advertiros que, bueno, ya hace mucho que hice este pedido Fue el 4 de octubre de 2013 Así que la mitad de los productos los tengo terminados o casi terminados Lo hice en la web de internet Y la verdad que, bueno, ya como muchas de vosotras sabéis Es una página que calidad-precio está increíble Y este pedido lo hice básicamente O sea, lo que más... a ver si se puede ver Lo que más necesitaba era el líquido acrílico Estoy grabando con una cámara web, perdonad No os puedo enseñar el bote entero bien Pille el líquido de bajo olor Tenía el otro de... bueno, el normal que hay Y a mí me producía dolor de cabeza y bastante fuerte Con este estoy muy contenta No me produce dolor de cabeza La verdad que huele bastante menos Y aparte seca más lento que el otro Por lo tanto, a mí me da mucho mejor Porque me da tiempo a hacer mejor los diseños Es una cosa que ya tengo por la mitad Un poquito menos Y sí volveré a comprar Porque la verdad que por el precio está muy bien Me costó... os lo digo que saco la chuleta Me costó 24,57 Y la referencia es la 60,11 Quería deciros de líquido Que viene con una rosca Bueno, bastante grande Entonces Yo no es que lo supiera Pero igualmente tampoco lo iba a utilizar Directamente del bote grande Me compré También en este pedido Estos botecitos de plástico Que vienen pues Con su rosca Con el dosificador Y luego también traen Por dentro traen Como una tapita Para que no se derrame Me compré unos cuantos Porque me parecieron súper útiles Para rellenar con líquidos Y el precio En su día Tengo que decir Porque no sé si han variado o no Entonces En su día Me costó 41 céntimos Cogí 6 Y la referencia 92,99 Es lo que os digo Yo no sé si han cambiado el precio O las referencias O Si siguen siendo iguales o no Supongo que Por la referencia Si el precio Pues si está más barato Mejor para vosotras Y si está más caro No creo que sea por mucho más Lo siguiente que pedí En la página Nada Fue Aquí el buffer Blanco Taco pulidor Pedí dos La verdad que me van muy bien El otro lo tengo ya gastado Y Me costó 48 céntimos Cada uno Y La referencia es de La 43,26 Me va muy bien Y también seguiré comprando Ah, no os he enseñado antes Tenía aquí uno Nada Simplemente que lo veáis Que Voy rellenando El botecito Más que nada Para que sea más cómodo Aparte de que La rosca es más pequeñita Entonces Perdemos menos líquido Lógicamente ¿Qué más? Me compré Este no os lo voy a abrir Ni nada Porque bueno Total Es un Clia De 30 gramos Es un imprescindible Yo os enseñaré Alguna que otra compra más Y siempre que compro en la web Acabo pidiendo uno o dos Y Los tengo guardados Porque Bueno Como sabéis Los portes son bastante caros Y prefiero pues Tener guardado alguno Que no tener que pedir Solo para Un Clia Nada Os digo La referencia Es la 6000 Y el precio es de 4,98 La verdad que Salen Muy bien de precio Lo único que Bueno Hay una cosa que No me Acaba de hacer mucha gracia Ya lo sabéis Muchas de vosotras Y es Aquí lo tenéis El Silk Rose Bueno Todos los colores Que tienen De De para hacer la almendra Y demás Están a otro precio Y la cantidad Es la misma Bueno Como es una cosa Que también se utiliza Pues la seguimos comprando Pero Que sale un poquito más caro Es el Silk Rose Luego Os dejaré también Fotitos Porque Bueno Como en la cámara No No hay manera De que se vea muy bien Este Tiene un precio De 6,25 Y La referencia Es La 28,13 Luego Otra cosita Que me compré Fue otro Tarrito de acrílico Más chiquitito Es de 5 gramos Como podéis ver Es rojo Es el Pure Red Me encanta Yo soy Super fan De todos los colores rojos Así Tipo Granates Burdeos Me encantan Creo que son unos colores Que se ponen Muchísimo Que siempre quedan bien En las uñas Y Me lo cogí De 5 gramos Está casi terminado Tienen Tienen un precio De 1,95 Los de 5 gramos Y Me costó O sea Me costó La referencia es 6257 No os lo estoy diciendo mal La referencia es 6108 La 6257 Que es la que os estaba diciendo Es el Red Chime Os lo enseño Fue Para mi El El fracaso de la compra Por decirlo de alguna manera Es Otro rojo Pero Como podéis ver Lleva purpurina Pero no es que sea rojo Es purpurina roja Mezclada con clia Yo esto no lo sabía Si no Pues no lo hubiera comprado Lo iré gastando Está claro Aún Tengo bastante Pero Bueno Yo en mi opinión Pienso que Prefiero hacérmelos Yo O sea Mi purpurina Mi clear Lo hago a mi gusto Y Y nada Así que Todos los que contengan El nombre de Shimer Para mi Están descartados De la web Porque más que nada Prefiero Hacérmelos a mi gusto Así que bueno Lo gastaré Pero no No compraré más El precio Bueno también 1,95 Y De 5 gramos Y por último Del pedido Me compré El pure black Pienso que bueno Aparte de que a mi me gusta El negro también Bastante Es un esencial O sea Para mi Si que es un esencial También esta Queda un poquito De nada También de 5 gramos Y La referencia Es la 61,36 Dos cositas Que os quería decir Los precios De 5 gramos Me parece Que están muy bien Porque 1,95 Me parece Estupendísimo Pero Están los de 30 gramos Que por mucha Más cantidad Me parece Que son A 3,95 Un precio así Y Claro Es que estamos hablando De muchísima más cantidad Yo Los Chiquititos Me los pillé Para Ver como eran Y tal Pero bueno Siempre que ahora Voy comprando Y tal Procuro de Pillarme los de 30 gramos Si sé que O creo que me van a gustar Mucho Porque Merece la pena Gastarte un poquito Más de dinero Pero te trae Muchísima más cantidad Luego La otra cosita Que os quería comentar Para la que no lo sepa Ya sé que muchas de vosotras Sí habéis comprado Pero Los botecitos Aunque los veamos así No vienen Llenos hasta Abajo Llevan como una doble capa ¿Vale? Entonces pues No es que traigan Menos producto Traen los 5 gramos Pero que no Porque a lo mejor Veáis Un pedazo de bote Así Penséis Buah Está lleno Vienen Llenos Pero Llevan una doble capa Por lo tanto No es el bote entero Y nada Por último Os quería Enseñar Los colores Los tengo aquí puestos No se ven bien No se aprecia la cámara Son preciosos Veis que hay más Son de otras compritas Que he ido haciendo Ya os las enseñaré Y Os pondré también Pues las fotitos De De Las compras Que voy haciendo Porque La cámara No me No me hace Mucho El favor De que se vea Todo bien Así que Aquí tenéis El red Chamber Que es el que os he dicho Que para mi ha sido Un poco el fracaso Que se ve bonito Que es precioso O sea Yo Me encanta Todo lo que Lleve Glider Es una pasada Pero Lo haré yo misma Luego el pure black Y el pure red No tiene mucho más misterio Y luego Este de aquí Se ve muy blanco Y no lo es Es el Silk Rose Pues nada Chicas Espero que os haya gustado Seguiré subiendo Vídeos Tengo más compritas Acumuladas No pensaba Que iba a subir Nunca Un vídeo A Youtube Así que Aún Quedan muchas Por enseñar Espero Que os guste Que os haya gustado Y que os suscribáis Al canal Y muchísimas gracias A todas Y nos vemos En el próximo vídeo Un besito Y chao Un video Un besito Gracias.